Hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. El video de ahora se va a tratar sobre algunos productos que me muero de las ganas de mostrarles porque he visto cambios inmediatos en mi rostro, en mi piel y pues desgraciadamente son algunos caros, pero siento que ya a cierta edad es como que necesario gastar un poquito más en ello que en otros productos. Antes, y yo ya las tengo aburrido con lo mismo, gastaba más en mi maquillaje o en otras cosas, pero ahorita no. Ahorita yo me enfoco en productos para el cuidado de mi rostro, que es lo que más me interesa. ¿De qué sirve gastar tanto en maquillaje si mi rostro no está lo necesariamente cuidado? Y pues estos productos que yo estoy a punto de mostrarles, les van a cambiar totalmente, totalmente esa piel. Y pues voy a comenzar con lo que me regaló mi esposo hace, en Navidad, que fue de, sí, hace qué, seis meses ya, cinco meses, y es de esta línea Lamer. Yo antes lo había visto y yo decía yo quiero esos, pero me dolía el codo porque, repito, son altos de precio. Pero una vez probándolos, amigas, o sea, sabes por qué el costo de todos ellos. Lo primero que les voy a mostrar es esta agüita verde que es un treatment lotion, que es lo que hace por mi piel. Esto al momento en que yo me los aplico, dice que te los apliques con algodoncito o con una esponjita. Yo no lo hago. Yo lo que hago es en mis dedos porque siento que gasto menos y me doy así como que golpecitos. Una vez limpio mi rostro, esto me lo aplico con, repito, así de la forma que les digo. Y veo un glow. Siento que me ayuda muchísimo, muchísimo a que esa piel se me hidrate. Es diferente, amigas, es diferente este tipo de productos a otras cremas que son un poquito más económicas, que sí te hidratan, pero esto sientes como que te ayuda, te regenera la piel. Ah, no sé qué le pongan. Dice que son como extractos de algas, creo, algo así leí. Y estoy enamorada. Compraría esta agüita, esta treatment lotion otra vez. Claro que la voy a comprar. Y no son productos, amigas, que necesites un chorrasal para que te dé resultados. Con poquito, con poquito. Yo me los aventé un mes usándolos todos y los intercambiaba estos dos. Este otro que estoy a punto de mostrarles. Y casi no le bajé. Repito, lo hacía muy cuidadosamente en el cuellito y todo. Así que esta loción, inmediatamente ves un glow, una hidratación preciosísima en tu rostro. Y el siguiente es este otro que es como una agua micelar, pero a la misma vez te sirve para limpiarte. La forma en que te dicen que lo puedes usar es como tipo, digamos, un jaboncito para limpiarte el rostro, te lo enjuagas. Pero yo no hago eso. Yo lo que hago es ya mi rostro igual limpio, al igual que me aplico esta, me aplico esta otra. Con mis dedos me doy golpecitas y las estaba intercambiando. Y esta creo que todavía me gustó un poquito más porque el glow todavía es más intenso. Es como que te pusieron como un tipo seda. ¿Seda? ¿Cera? Como un tipo seda. Pero no te deja pegostioso, no te deja nada de lo que el otro producto te deja. Es algo que no tienes como explicarlo de lo maravilloso que son. Y ahora, repito, entiendo el precio de ellos. Así que estos dos productos definitivamente los voy a volver a comprar. Los cuido muchísimo. Dejé de hace ya un ratito de usarlos porque quería probar otros productos para podérselos mostrar a ustedes también. Ok, y el siguiente producto es esta crema que es hidratante y que ya le di un bajón bueno. Pero esta crema también es mágica, amigas. La forma en que yo me lo pongo es después de este o después del otro. Agarras un poquito, yo lo agarro con este dedo para agarrar lo menor y la tienes que calentar. La tienes que calentar entre tus deditos. Una vez ya que está bien calientita, te la empiezas a esparcir en tu rostro y después la empiezas a difuminar. ¿Por qué haces esto? Porque activas los productos que viene en ella y te deja igual bien hidratadita, bien bonita tu piel, suavecita, cambios inmediatos. No necesitas ni siquiera irte a dormir y despertar. O sea, luego, luego ves qué bonita se te mira la piel al otro día perfecta. Y no me compré el de los ojos, o bueno, mi esposo no me compró el de los ojos porque con ese paquete que él compró venían estos muestritas que tengo todavía como unas cuatro más y necesitas muy poquitito. Nada más, vean, con esto que yo saqué, de verdad, no necesitas más. Le haces así y te lo, siento feo, y te lo untas alrededor de los ojos y te das tantitos masajitos. Y de igual manera, esta parte mía es muy seca. Esto de donde se aplica el concealer es muy seca y con ella me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y por último, no, no, no. Y viene este otro, que sinceramente este yo no lo compraría. ¿Por qué? Porque esto es como para más pieles que tienen como que muchas imperfecciones o muchas manchitas rojas o mucho de acné. Algo que quieres cubrir muchísimo. Y es un producto que casi no uso. Sí lo voy a usar, obviamente, porque pues venía en el paquete y ni modo de desperdiciarlo. Pero no es algo que volvería a comprar definitivamente. Y este se llama The Concentrate. Ah, repito, no, no le veo el gran chiste para mí. Y por último, venían estas gotitas de aceite que también huelen delicioso. Ahora, la forma en que yo usaba este era combinarlo un día este, un día este, un día este. Y ya dependiendo, o sea, no tenía así como que estos dos o estos dos lo que me tocara, de igual manera, ves un glow, pero es un aceite que no te deja grasoso. Es un aceite que te deja hidratado. Es un aceite que tú ves inmediatamente la diferencia en tu rostro. Y yo no creía, yo no creía que un producto te podía ayudar tantísimo. Esos productos sí lo hacen. Así que los dejé descansar por un ratito para probar, como les digo, y poderles mostrar otros a ustedes. Y lo siguiente que les voy a mostrar, no podía faltar esto que yo se los súper, súper recomiendo. Quiero probar el de Pons, porque dicen que sale muy bueno también. Y es este desmaquillante de Green Clean. ¿Por qué me gusta tanto? Yo he probado mis toallitas, yo he probado otros productos, pero como que no te quitan totalmente el maquillaje y como que, pues, lastimas un poquito más tu cara. Con esto te lo untas, amigas, y nada más un trapito te lo pones así tantito para quitar todo el maquillaje. Y después con una toallita húmeda, ¡pum! Te quitas el resto. Esto es magia. O sea, ya encargué otros dos porque ya no tiene, ya no tiene casi nada. Y se los súper, súper recomiendo. Es un Green Clean. Y todo lo que tenga que ver con la naturaleza, que utilicen plantitas y todo eso, a mí me encanta. Me gusta el olor. Es como que de spa, más o menos. Y eso que nunca he ido, como les comento, pero así se me figura que huelen los spa. Así que ese producto para desmaquillar, número uno. He estado utilizando por muy poquito tiempo esta agüita que me mandaron de Octoly totalmente gratis. Y es de la marca Amor Pacific. Oh my God, amigas. Oh my God. Es tipo una agua, yo lo voy a decir, una agua micelar. Viene en este empaque. Es que son productos que inmediatamente, o sea, ves el cambio. Esta, esta, por lo que estaba leyendo, porque me asombró muchísimo, es que ellos fermentan las hojitas que ellos van recogiendo. Las fermentan por 50 días, y es que no, mal no estoy. Y juntan todos los extractos de las plantitas que nos ayudan. Es de una isla de Corea del Sur. Y ya ven que las coreanas se destacan por una piel hermosa, por la belleza que ellos tienen. Así que me ha estado ayudando increíblemente. Este que les voy a mostrar, no tiene mucho que lo probé, pero me di cambios inmediatos y de esto se trata este video. Esta agüita me la mandaron de la tienda de Octoly totalmente gratis. Y es del Amor Amor Pacific. Nunca había escuchado hablar de esa marca. Y sinceramente, amigas, me encantó el resultado. Para comenzar, huele como a puro tecito. Como cuando tú te estás tomando tu té verde, tu té negro. A mí me gusta así como que, vas, me gusta como huele, te relaja. Y te deja súper, súper suavecita la piel. No nada más la sientes, la puedes ver. No es como un tipo que te deja un glow y bien brillosita. No. Es como que te deja la piel de porcelana, pero más, más suavecita, suavecita. Ves un cambio en tu rostro. Ahora, lo que ellos hacen, amigas, es que se van a una isla de Corea del Sur. Ustedes saben que las coreanas se destacan por la belleza, por su piel, por los cuidados que le ponen. Entonces, ellos se van a esa isla y traen unas plantitas. Esas plantitas las fermentan por 50 días para agarrar todos los beneficios de ellas. Y las ponen en esta botellita que, sin duda alguna, amigas, es caro. Es caro este producto, pero vale la pena. Tú sientes los beneficios inmediatamente en tu rostro. Te gusta, te enamora. Y son productos que siento que hasta puedes andar sin maquillaje, que te atreves a andar sin maquillaje de tan bonito que te deja el rostro. Así que a mí me emociona hablar muchísimo de los cuidados de mi rostro porque, repito, una piel saludable, una piel cuidada, ponle lo que quieras y el resto habla por el sol. Así que es agüita súper, súper recomendada. Estas gotitas también no tiene mucho que me las mandaron. Yo se los había mostrado en mi Instagram, amigas. Pero son gotitas igual que te da un, a diferencia de ese, sí te deja así como que más glow. No te deja grasoso al igual que estas otras que no te dejan grasoso. Tú te la puedes estar tocando. Y se te ve tan bonita, se siente suavecita de igual manera. Son estas gotitas de Tarte que se llama Rainforest of the Sea. Y es un colágeno. Es una cera de colágeno, un colágeno de seda. Y trabaja, trabaja porque trabaja. Y si vieran que contenta estoy de no haberlo echado al cofrecito porque me gustó muchísimo el resultado. Repito, lo que me gusta es que me deja un glow pero no se ve grasoso, no se siente grasoso. Y se las recomiendo. Es algo que vale la pena. No creo que sea muy caro. No ha de pasar de los 50 dólares. Y es un producto que es que funciona. Lo siguiente, amigas, es con esto que me he estado lavando mi rostro. Hasta hace como una semana más o menos que me llegó la cajita de BoxyCharm y que estoy probando el otro producto. Pero este ha sido mi aldeado. Y es de Pixi y es un Rose Cream Cleanser. No son dedos que te van a hacer espuma. Lo que hago es que ya una vez mi rostro sin maquillaje, me mojo poquito, me pongo tantita agua, utilizo tantitito. No me huele como que a rosas, me huele más como a manzanilla. Y me empiezo a dar circulitos, a limpiar, a limpiar. Te deja súper suavecito, te deja limpio el rostro. Como que es muy frágil, como que es muy gentil para tu piel y por eso me encanta. Aparte de que el empaque es súper lindo, Rosita. Y pues me ha gustado, me ha gustado el resultado. Yo creo sinceramente que la mayoría de los cleansers te hacen lo mismo, te limpian la carita. Pero repito, este me gusta porque me deja muy, muy suavecita mi rostro. Lo siguiente que les voy a mostrar, amigas, es esta cremita que venían los dos juntos. Sinceramente, este nada más lo uso cuando me acuerdo y deberíamos de usarlo juntos. Pero en sí, esta crema sola hace maravillas. No me voy a cansar de decirles que la prueben, se las recomiendo. Esta es de noche. Aplíquensela una hora antes de que vayan a pegar su cabecita a la almohada y van a ver cómo les humecta, cómo les deja luego, luego el cambio. O sea, al momento en que tú le estás poniendo, esto es muy espeso, al momento en que tú le estás poniendo vas viendo una hidratación. De igual manera no se siente grasosa. Yo antes usaba mucho la de Pons y me sigue gustando. Me sigue gustando porque mi piel es muy seca de esta parte. Desgraciadamente, esta parte me la hacía más grasosa. Pero ya ven que con esa se siente la grasita, se siente el aceite. Con este tipo de cremas, no, amigas, para nada. Es una hidratación diferente. Son productos diferentes. Súper, súper recomendadas. El aceite con esto, no siento que haga así como que muchísima diferencia cuando la usas sola. Te gusta igual, pero no es necesario el aceitito. Esto es magia para su rostro. Confíen en mí. Todos estos productos que les estoy diciendo, les hablo con la verdad. Claro está, todos tenemos rostros diferentes, pieles diferentes, pero de que funcionan en mí o que yo les estoy mintiendo a los pavos, no, o sea, no, de verdad funciona. Y antes de que se vayan, quiero mostrarles unas cositas que les van a encantar. Pero, quiero hablarles de esta agüita. De hecho, no sé si subí mi video de maquillaje, pero esta agüita es una bomba. Me gusta cómo me lo deja. Es un mist para comenzar y es de e.l.f. Te cuesta 8 dólares. No sé, me hace caro el precio. Huele delicioso, amigas. Delicioso, a puro coco. Cuando yo me hice mi rostro, la primera vez que lo utilicé, me puse. Sí te deja como que súper, súper glow. Híjole, a mí me gusta ese look. A mí me gusta ese look a veces cuando mi cara no está tan grasosa de esta parte, me gusta. Pero si estás muy grasosa y te pones esto, te vas a ver como que grasosita. No sé si me entiendan. Pero para una piel seca, esto está de pelos. O sea, de pelos. Mucha hidratación. Ahora, la forma en que descubrí que me funciona más es, antes de yo ponerme cualquier maquillaje, que ya está hidratada tu carita, ya te pusiste tus cremas, tu régimen en la mañana, te pones esto antes, lo dejas un minutito, concentrarse, darle ahí sus pachurroncitos. Oh my God. Después te apuntas, te apuntas, te pones la base. No necesitas primer porque es algo que aprendí, como les comenté en el otro video. Oh my God, amigas. Su maquillaje cambia totalmente. Cambia el maquillaje. Se ve súper, súper chulo. Yo la utilicé así porque el chavo dijo que utilizábamos agua de rosas. No tengo agua de rosas. Voy a poner este de coco. Oh my God. Dije, mi maquillaje se ve más bonito. Y fue definitivamente por esto, por cómo lo hice. Así que se los recomiendo. Trátenle. No pieles grasas, amigas. Por favor. Pieles grasas, aléjense de él. No es lo suyo. Lo siguiente que les voy a mostrar, esto me lo mandaron de la tienda de Octoly. Yo sé que no les gusta a veces mucho esto, pero eso está divino. Esto me lo mandaron de la tienda de Octoly totalmente gratis y es de la marca Ofra. Ustedes saben cuánto amo Ofra, los iluminadores, los labiales. Lo mucho poquito que yo tengo, amo. Funciona esa marca. Así que ellos me mandaron este set que son estas sombras neutrales preciosísimas para un look así como que bronceado, bronce. Oh my God. Esto es la neta del planeta. No quiero hacer la maldad porque tengo ahí algunas parecidas, pero esto está divino. La pigmentación de este tipo de sombras de Ofra, ustedes sabrán. Ustedes sabrán qué potente es. Los colores son muy, muy bonitos. Siento que son colores que nos quedan a toditas las mujeres. Venía este producto y aquí en la otra cajita viene este otro que es un eyeliner. Ustedes saben cuánto amo los eyeliners. Y este tiene una punta preciosísima, muy fácil de manejar. Es muy negro, así que lo voy a estar probando. El empaque es todo. Se me hace como que muy limpio, como que muy, muy padre. Pero bueno, voy a estarlo probando. Súper negro. Así que esto sí me lo voy a quedar. Estoy muy, muy emocionada con él. Y en el paquete también viene este primer para los ojos. Se me pasó comentarles, pero bueno, viene incluido ahí. Lo siguiente que les voy a mostrar también me lo mandaron de la tienda de Octoly totalmente gratis. Y es este, es como un tipo de spray, como perfumito. Y es de Sol de Janeiro. Ustedes, ¿qué sienten al oír Sol de Janeiro? Yo me imagino coco, yo me imagino playa, yo me imagino bronceadas, me imagino, o sea, verano. Yo me imagino verano. Bueno, esta cosita huele a puro, a puro coco. O sea, no hay más. Está potente porque sí huele muchísimo a coco. Pero me encanta cuando te vas a la playa, ya te ves bien bronceada, te apuntas esto y lo bronceado con lo coco, oh my God, lo máximo, amigo, amigas. El empaque es muy sencillito, pero chulo. Y son aromas que no se te van a ir de la piel. O sea, con poquito que tú utilices, pones es más en la mano, en todo tu cuerpo. No vayas a hacerlo en todo porque puede que hasta a veces te marea de lo penetrante que es. A mí me gusta, repito, ponerlo poquito en mi mano. Me lo pongo en todos lados. Y con ese solesazo, con ese bronce, oh my God, se ve súper lindo. Y te trae buenas vibras, te trae muy buenas vibras, este tipo de aromas. Al menos a mí es lo que me produce alegría. Los aromas es algo bien chulo porque te transporta a lugares. Y ya me fui de donde iba, pero sí. Este producto recomendadísimo. Huele muchísimo. Es muy potente. Necesitas muy poquito para que funcione. Lo siguiente que les voy a mostrar también me lo mandaron de la tienda de Octoly, totalmente gratis. Y es de la marca Givenchy. Ustedes saben, mi amor por ese nombre, por esa marca, lo poco que tengo a mí me encanta. Y ese maquillaje y una cosa, en cuidados del rostro, me gusta muchísimo. Así que cuando vi que pude aplicar para este perfume, dije, para luego es tarde. Y el empaque me encantó. Me fascinó. Se me hace muy simple, muy limpio. Y si ustedes son de esas personas que les gustan los aromas como que a flores, un poquito fuertes, estos para ustedes. A mí no, no soy de ese tipo de mujeres. A mí me gustan más como que amaderados. Los prefiero así. Sí hay unos que me gustan dulcecitos, pero esto siento que es como que demasiado para mí. Sin embargo, a mi hermana y a mi mami son aromas que les enloquece. Como los de jazmín, rosas, a todos esos que son penetrantes. A ellas les gusta muchísimo. Así que a cualquiera de ellas dos que le dé esto. Uh, lo van a adorar. Es como que a flores, pero flores y a la misma vez es como que flores elegantes. Ándale, flores ricas en su producto. Son flores, amigas, que a lo mejor no encontrarías aquí. No sé si me están entendiendo lo que yo quiero decir. Pero sí, es un aroma elegante, pero muy fuerte para mi gusto. Así que, sí, este perfumito chulo. El envase es todo, pero son aromas que a mí en lo personal no me llaman mucho la atención. Así que este perfumito me mandaron. Y para cerrar con broche de oro, amigas, esto también me lo mandaron de la tienda de Octolí totalmente gratis y es de la marca Chi. Oh my god, amigas. Cuando yo lo vi, casi me daba el soponcio. Es este estuchito que vean, para comenzar es color rosita, rosita bebé. Y viene con piñitas, viene con piñas. Esto yo pensé que sinceramente era más, como que más chiquito porque esto es para cuando viajas. Oh my god, no, es como un tamaño normal. Pero lo mejor de todo, de adentro se ve así. Y lo mejor de todo es que todo viene rosa. No viene con las piñitas, me hubiera gustado que le pusieran las piñitas. Pero vienen las pinzas. Dígame, esto no es un tamaño para viajar. Pero bueno, vienen las pinzas que estas sabemos son una de las mejores marcas para ello. Y son rosas. Pum, te llevas ahí tu estuchito, no te estorba, te alaces el cabello, te lo enchinas. Estoy enamorada. No son las más grandes, no son las más cortas, chiquitas. Siento que está perfecto. Y aquí tiene para medir la temperatura. Amo, porque yo recuerdo una vez compré de esta marca y nada más tenía un botoncito. O sea, caliente, pum, lo apagabas. No podías controlar la temperatura. En este lo puedes controlar. Así que me pareció súper, súper lindas estas brochas, estas pinzas. Y también viene, ¡ay! Viene esta secadora, amigas. Que, ¡shhh! Dígame quién no adora esta secadora. Rosita, chiquita, te la llevas. Aunque por lo regular cuando uno viaja en los, ah, en los hoteles, amigas, pues hay, ah, hay secadoras ahí incluidas. Estoy viendo que mi esposo ya llegó. Hay, hay secadoras ahí. Pero bueno, esto está divino, precioso, precioso. Si a ti te gusta el color rosita, amigas, esto es para ustedes. Es un set que de verdad te trae alegría, te trae alegría. Y viene incluido estas pinzitas para que te las pongas cuando te estés alaceando o enchinando. Viene este aceitito de chi que amo el olor, también me hace sentir muy bien. Si lo destapo. Bueno, viene el aceitito. Y viene este protector para tu cabello, para cuando estés listo para pasarle la pinza. Te pones y te lo protege. Y aquí viene la otra parte de la, ah, de la secadora. Así que enamorada de este paquete, me saqué un 10. Y pues esos son los productos que quería mostrarles. Son los, ah, las cositas que me mandaron, confíen en mí. Jamás les voy a mentir en este tipo de cosas. Y menos si son tan caras que sé que van a invertir su dinero. No soy ese tipo de personas, amigas. Les hablo con el corazón. Les habla de una persona que, que por mucho tiempo, y no quiero decir que, que yo puedo comprar lo que quiera, porque no, me falta muchísimo. Ah, pero yo soy una de las personas que no tenía para, para mucho. Sin embargo, ahorraba mis centavos, ahorraba mi dinero para comprar productos que alguien me recomendara. Y jamás de los jamases les voy a fallar. No les voy a mentir. Nunca. Y, ah, sé que me falta experiencia a veces para, para describir, para hablarles. Pero de que yo les mienta, nunca. Así que confíen. Ahorren si quieren ahorrar. Y los productos que yo, que yo les recomiendo les van a funcionar. Al menos, ah, de la forma que, 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 que a mí me funciona. De la piel que yo tengo, mi textura que yo tengo. De verdad me funciona. Nunca, nunca desconfíen de mí. Pero bueno, ya me voy. Porque esto se pone sentimental. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones. Gracias por quedar así hasta aquí. Y déjenme saber si quieren, ah, más maquillajes, si quieren reviews. Lo que quieran yo voy a hacer para ustedes. Y, y pues sí. Les mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y nos vemos para el siguiente video. Bye.